La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Cuidado con el que te abraza y te dice Dios te bendiga Cuidado con el que te pida, que cuando al mundo se le da comida Pa' tratar de seducirte la envidia viene desnuda Y cuando menos te lo esperes la persona que tú ayudas Ten cuidado a quien saluda, que no se te olvide lo que hizo Judas Por eso hay candalativo, la primera regla es no reírse con cualquiera Que se te pare al lado, por eso hay candalativo Que si le das confianza termina quitándote todo lo que te has ganado Por eso hay candalativo, no la suerte que te casan Los amigos se disfrazan cuando salgas de tu casa No te olvides que hay candalativo de día, activo de noche, activo en la madrugada Y a cuatro ojos que la envidia anda a fugar Viene y se va como estrella a fugar Y pa' darte cuenta es tarde, se la vive de escobar Pero el cabrón es cobarde, gallo Que tenían sed, tenían hambre y les distigo Que erran un y carne y ya no se llevan conmigo Cabrones no les conviene tenerme de enemigo Por eso compro en el cono, no consigo en los amigos Y voy cortando, arrancando plantas que yo iba sembrando Echando JVCida pa' que no se me sigan regando Y dañen a los que son buenos Y los buenos se pongan malos Se queden con el terreno y den el palo Por eso hay candalativo La primera regla es no reírse con cualquiera que se te pare al lado Por eso hay candalativo Que si le das confianza termina quitándote todo lo que te has ganado Por eso hay candalativo No la suerte que te casan Los amigos se disfrazan cuando salgas de tu casa No te olvides que hay candal Siempre activo, nunca inactivo Así soy desde pequeño Cuando vi que el perro le tiro a sus dueños Todos son sato La batí en las manos como hizo Pilato Y no te un bocado que te quitan el plato No lo lleves pa' tu casa Mucho menos a las caletas Que cuando viene a verse saben las claves secretas No le enseñes la cuarida Ten cuidado donde los meta Recuerda que los niños se venden por las paletas Maldito el hombre que en otro confía No le creas que porfilla Y al que mala paga nunca se le fía Por eso confío en Dios que me guarda De la envidia y la falta Y me cuidan de lo que cuidan mi espalda Por eso hay candalativo La primera regla es no reírse con cualquiera Que se te pare al lado Por eso hay candalativo Que si le das confianza termina quitándote todo lo que te has ganado Por eso hay candalativo No la suerte que te casan Los amigos se disfrazan Cuando salgas de tu casa No te olvides que hay candalativo Pucho El MVP Oye, en este mundo hay que cuidarse de tu sombra Y nunca confiar en nadie Lo que tú esperas Después de que te des paz Por confiar Esto es Casa Blanca RECORD URBAN Y TICA WELL CRONIC MAGISTY URBAN 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 URBAN